Zócalo Piedras Negras presenta 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 aquellos que lleven por nombre Emiliano, Agustina y Josafat porque el día de hoy es el día de sus santos esperamos que se lo pasen de lo mejor y continuando con la información el tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera la compra en 18 pesos con 80 centavos mientras que la venta en 19 pesos con 70 centavos y por último la información de la Lotería Nacional el primer premio fue de 17 millones de pesos para el billete 1654 el segundo premio de 1 millón 400 mil pesos billete 18, 15 y 3 contando con reintegros 4 y 3 hasta aquí la información conmigo mi nombre es Janet Magadán quédate aquí con nosotros en Telezócalo Matutino ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la edición matutina de Telezócalo en este sábado los recibimos con mucho gusto para darle a conocer este resumen informativo que le tenemos preparado en las siguientes casi dos horas muchas gracias a Janet Magadán por los detalles del pronóstico del tiempo y como lo hacemos generalmente en cada emisión los invitamos a estar en comunicación con nosotros a través de nuestros centros de contacto 878-122-2222 también está el teléfono en el estudio 878-122-122-2222 es el centro de mensajes y bueno también invitarlos a seguir nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter y de Instagram y vamos a ir directo con la información que vamos a presentar en esta mañana comenzando con la portada de Calibre 57 la información policiaca generada en este fin de semana en esta mañana les informamos que es lo que usted podrá encontrar en las páginas de Calibre 57 en este sábado 12 de noviembre información sobre la pareja que fue localizada en un motel de la ciudad uno era policía y la joven al parecer tendría 28 años de edad desafortunada información también hubo un accidente vial de estos que no pueden faltar en nuestra ciudad además arde patrulla tras un choque se registró en la carretera federal 57 después de que un particular impactara una unidad de la guardia nacional también en la información policíaca le roban el pan al osito bimbo y es que se registró un accidente en la zona centro de piedras negras y provocó que una unidad de una empresa que se dedica a la venta de pan fuera impactada esto provocó que se diera una situación de rapiña también una mujer detenida por portar droga esta información y más es la que usted podrá encontrar en calibre 57 y bueno vamos a dar paso a una situación que se registró en la ciudad de igolpaz con una nueva amenaza de tiroteo en la escuela cc win en esta institución de nivel medio en igolpaz esto generó alerta entre las autoridades le presentamos los detalles con el azaribarra en viernes casualmente por segunda semana consecutiva las instalaciones de la escuela secundaria cc win fue escenario para concentración de distintas autoridades policiales que se vieron alertadas de un supuesto tiroteo en esta ocasión el reporte fue hecho ante la autoridad durante la mañana lo que generó que el distrito escolar informara a los padres de familia para que tomaran las prevenciones necesarias aunque no se suspendieron las clases se permitió que quienes lo desearan podían abandonar la escuela no hay seguridad en los planteles gritaba una madre de familia que se aproximaba al lugar para recoger a sus hijos la superintendencia a cargo de samuel mijares estaba por ofrecer información de lo sucedido y las consecuencias que enfrentará quien hizo el llamado de alerta por lo pronto este asunto está bajo investigación para superchannel 12 l a zaribarra 7 de la mañana con 12 minutos fueron identificadas las personas localizadas en el motel ubicado en villa de fuente al parecer se trata de un policía estatal y una mujer que lo acompañaba la fiscalía general de justicia identificó a las dos personas que murieron en el hotel debido a una intoxicación por monóxido de carbono el oroxiso fue identificado como mario alberto n quien era elemento activo de la policía civil coahuila y fungía como responsable de turno la mujer se identificó como moraima n de 28 años de edad residente de piedras negras la pareja había ingresado al motel secret el pasado martes y cuando venció la habitación la noche del jueves la pareja ya estaba muerta en la cama por su parte el delegado de la fiscalía general de justicia en la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano indicó que la carpeta de investigación sigue abierta hasta en tanto no se entreguen los cuerpos a sus familiares no ha sido determinado recuerden que el protocolo es hacer el levantamiento y es hasta cuando se practica la necropsia cuando ya se puede establecer y depurar sobre pertenencias y ese tipo de cosas entonces como todavía se encuentra en trámite todavía no hemos podido identificar hasta el momento nadie ha acudido a realizar lo propio aquí en la dependencia bueno lo que tenemos lo que nosotros hacemos en el orden es que primero se practica la necropsia el cuerpo por cadena de custodia se traslada al lugar donde donde se deja hasta que el médico empiece a operar y es hasta posterior cuando se procede a hacer la identificación como no hemos terminado pues evidentemente todavía no se ha hecho una identificación se habla de una posible intoxicación había despedida algún olor ahí en el lugar bueno los primeros reportes este el primer respondiente específicamente bomberos establece ahí la posibilidad de que hubiera sido este un un elemento distinto al oxígeno quien pudiera haber sido impregnado el lugar y traer como consecuencia de la muerte sin embargo este es una teoría es una hipotéticamente es con lo que nosotros como ministerio público podemos este empezar y es hasta la necropsia que se va a determinar el resultado para superchannel 12 Armando Valdés 7 de la mañana con 14 minutos Mayra Alejandra la mujer que recibió el calificativo de Lady Dea después de protagonizar algunas situaciones de conducta alterada en varios lugares públicos ella fue considerada por autoridades inimputables que significa esto sus familiares presentaron un certificado médico que asegura ella padece de sus facultades mentales Mayra Alejandra conocida como Lady Dea obtuvo su libertad después de que sus padres entregaron un certificado médico donde se señala que la mujer se encuentra enferma de sus facultades mentales por lo que para la Fiscalía General de Justicia es inimputable y obtuvo su libertad sin embargo los padres de la mujer se comprometieron a pagar los daños que ha ocasionado en los negocios que han sido afectados y denunciados lo anterior fue informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano sigue integrando la carpeta de investigación ahí vale la pena establecer que los familiares de la persona están tendientes a trabajar con una posible reparación del daño y de la misma manera ellos han ofrecido un dictamen en el cual se establece que esta persona pudiera ser inimputable dicho dictamen es la especialista quien determina el hecho de que se sugiere un internamiento en una institución de salud estamos trabajando de la mano con estas personas para poder estar en condición de dar seguimiento a lo que establece entonces por consiguiente quedaría suspendida la carpeta de investigación hasta en tanto pues estuviéramos en condición de establecer que ella ya puede ser una persona que es sujeta para responder ante el derecho penal se levanta la medida de restricción se va a levantar la medida de restricción en este caso la la el hecho de encontrarse detenida se va a acordar libertad en base al dictamen que como lo refería anteriormente ya obra en la carpeta de investigación para superchannel 12 Armando Valdés y en información relacionada con este caso de Mayra Alejandra a través de la instancia de la mujer se ofrece apoyo psicológico en caso de que lo requiera así lo señaló Carolina de Hoyos ella es la titular de la dependencia siguiendo con el ejemplo de la alcaldesa Norma Treviño detener una administración de puertas abiertas la oficina de la instancia de la mujer está en la mejor disposición de brindar ayuda psicológica a Mayra Alejandra N conocida como Lady DA así lo declaró la titular de la dependencia Carolina de Hoyos quien dijo que se cuenta con un programa de terapias que le pueden ayudar a superar sus problemas de conducta y en caso de que necesite de un tratamiento especializado se le canalizaría para conseguirlo estableció que por el momento no ha tenido contacto con ningún familiar de la mujer sin embargo le reiteró la invitación para que se acerquen para platicar con ellos conocer un poco más del caso y estar en posibilidades de ayudarla la funcionaria agregó que esta y cualquier otra situación en la que las mujeres requieran ayuda se pueden acercar con toda confianza para ser atendidas claro que sí sabes que la instancia de la mujer precisamente está para eso para brindar el apoyo a las mujeres en cualquier situación que ellas requieran no solamente hablando de violencia entonces nosotros tenemos un programa en donde se les dan y se inician ellos con terapias psicológicas que les pueden ayudar a salir de alguna problemática que tengan si llegara a darse el caso que ella requiriera algún tipo de tratamiento más especializado bueno ya se buscaría la forma de canalizarla pero las puertas de la instancia como nos indica siempre la alcaldesa somos puertas abiertas y estamos para recibirlas y darles el apoyo que se necesite con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada ante un juez penal fueron presentadas dos personas que fueron detenidas en días pasados después de protagonizar un ataque a policías estatales esto ocurrió en la carretera ribereña hacia el municipio de Hidalgo Coahuila los dos detenidos por el ataque a una patrulla de la policía de acción y reacción en la carretera Hidalgo serán enviados ante el juzgado penal al concluir la carpeta de investigación correspondiente el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano indicó que se están llevando a cabo las diligencias correspondientes bueno se sigue trabajando con la carpeta de investigación se cuenta con un plazo constitucional de 48 horas para poder resolver la situación jurídica se han recabado una serie de pruebas dentro de ellos pues denuncias prácticas peritajes en materia de balística peritajes químicos rodisonatos para estar en condición de ver si dentro del término constitucional es procedente llevar ante un juez de control de control a estas personas a una audiencia inicial ¿el estado de salud de la persona constitucional? pues no se ha comprometido la vida en ningún momento tenemos el dato de que siempre ha estado orientado consciente sin embargo pues son los médicos los que van marcando la directriz respecto al tratamiento que se le debe dar por eso es por lo que se cuenta con una custodia de una de las corporaciones policiacas hasta en tanto resolver situación jurídica para Superchannel 12 Armando Valdés y mientras tanto en información de Igor Paz una mujer provocó una movilización ella fue detenida justo frente a las instalaciones de la patrulla fronteriza sobre la carretera 277 y con ella iban tres migrantes se dedica al tráfico de personas una mujer de San Antonio Texas que pretendía transportar a tres migrantes al interior del estado fue detenida luego de que protagonizó una persecución sobre la carretera 277 al norte de esta frontera acabó bajo arresto frente a las oficinas de la patrulla fronteriza de acuerdo con el teniente Efraín Valdés la contrabandista quien manejaba un vehículo Toyota 2022 fue detectada cometiendo infracciones de tráfico en esta persecución andan trabajando operaciones el Stone Garden donde se demarcó el alto a una 2022 Toyota 4Runner por una violación de ley y comenzó la persecución se pudieron detener a tres personas indocumentadas que fueron entre las emigración y se detuvo también a la chofer que era una mujer se llamaba Mary Alice García de 43 años de edad ella fue transportada aquí a la oficina con cargos de evadir el arresto en un vehículo y el tráfico de humanos las mujeres de San Antonio y él desde aquí para Super Channel 12 L Azaribarra 7 de la mañana con 21 minutos y dentro de este recuento informativo que le presentamos también le damos a conocer la situación de la patrulla de la Guardia Nacional que resultó prácticamente incendiada quedó totalmente calcinada después de que un conductor que se desplazaba a velocidad inmoderada se impactó contra este vehículo de la Guardia Nacional División Caminos que se encontraba en la orilla de la carretera cuando revisaba un automóvil los hechos se desarrollaron la mañana del viernes en la carretera 57 en el tramo Piedras Negras a Nava Juan de 32 años conducía un auto Volkswagen Jetta color blanco a velocidad inmoderada por la carretera y al llegar a la altura de la empresa Micare kilómetro 216 se impactó contra una unidad oficial de la Guardia Nacional que se encontraba inspeccionando a un vehículo como consecuencia del choque la patrulla de la Guardia Nacional se incendió y quedó totalmente calcinada afortunadamente los elementos y el conductor del auto responsable resultaron ilesos debido a que los policías estaban abajo de la unidad mientras que el responsable bajó de su vehículo por su propio pie y se encontraba bien de salud por lo que fue asegurado por los elementos 7 de la mañana con 23 minutos y también se registró un accidente más en la región sureste del estado allá una aparente falla mecánica enlutó a una familia que viajaba a bordo de una camioneta por la carretera 57 en el tramo Ojo Caliente Santa Cruz lugar donde volcaron dejando como saldo cuatro personas fallecidas y cuatro lesionados trasciende que las mujeres y los lesionados fueron atendidos y enviados al hospital general se trata de dos mujeres de entre 25 y 30 años un menor de aproximadamente 10 años y un varón de 45 el vehículo Ford Explorer color negro con placas de Nuevo León circulaba con dirección al centro del estado y a la altura del kilómetro 14 el conductor perdió el control de la unidad y salió del camino los testigos indicaron que el chofer maniobró intentando controlar el vehículo pero no lo logró y volcó ocasionando que cuatro de sus pasajeros salieran proyectados al circular sin cinturón de seguridad paramédicos de Ramos Arispe valoraron a los sobrevivientes y determinaron necesario trasladarlos de urgencia a la clínica 2 del IMSS donde se reportaban delicados y en piedras negras están listos los operativos con las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno para atender el operativo por el buen fin hasta este viernes las estadísticas de incidencia delictiva siguen mostrando buenos indicadores a pesar de algunos incidentes que se han presentado en las semanas recientes que se atienden por corporaciones de los tres niveles de gobierno de acuerdo al delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano en el caso de los robos se han registrado 47 menos este año en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado agregó que como parte de las acciones para atender los atracos documentados en los últimos días en la presente semana se cumplimentaron cuatro diferentes órdenes de aprehensión con resultado de seis detenidos sospechosos de robo asimismo Rodríguez Lozano añadió que ya se sentaron las bases para el accionar del operativo por el buen fin que se adelanta para iniciar este fin de semana y se mantendrá vigente hasta fin de año para evitar hechos delictivos bueno seguimos todavía con unos indicadores positivos el día de hoy se analiza y estamos por 47 robos menos que el año anterior entonces ahí bien tomar en consideración de que fueron cuatro órdenes de aprehensión con seis detenidos los que se dieron en la semana los mismos que quedaron en prisión preventiva en este tiempo por robo si por robo por el delito de robo se acordó ya en esta reunión el operativo por el buen fin y que se extenderá para lo que resta el año bueno tomamos en consideración de que el buen fin la semana específica empieza si mal no recuerdo la de hasta la próxima sin embargo atendiendo a unos incentivos que da la propia presidencia municipal pues se anticipa entonces ahí la intención es de forma coordinada estar trabajando para evitar que se realicen conductas delictivas con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12 Armando López Capeticho Calibre 57 la noticia de balazo la noticia tal como es tú te vas a sorprender al derecho y al revés Calibre 57 ven, ven, ven es lo que pasa en tu ciudad es la pura realidad todo, todo lo sabrás es tu diario Calibre 57 la noticia de balazo ven Calibre 57 la noticia de balazo 7 de la mañana con 27 minutos a continuación le vamos a presentar qué información podrá encontrar usted en las páginas de periódicos Zócalo hoy en su portada del sábado 12 de noviembre le presentamos información sobre la nueva amenaza del tiroteo que se registró en una institución educativa en Igol Paz escucha usted lo que señalaron los padres molestos no hay seguridad gritan los padres de estudiantes esto provocó la movilización de la policía a la escuela Sisiwín tras advertir a estudiantes y padres sobre un mensaje en Snapchat también son 2 mil los estudiantes que fueron desalojados en esta institución en información deportiva Tigre se lleva ventaja al volcán en la final femenil información también del gobierno del estado descarta Coahuila crear nuevos impuestos en 2023 muerto en motel era policía del estado también esta información resulta muy interesante sobre todo por el impacto que tiene en la frontera remueve Biden a mando fronterizo Chris Magnus comisionado de CBP ha sido criticado por el alto número de indocumentados que llegan a la frontera y también más detalles al interior de periódicos zócalo sobre la muerte de una menor de dos años en la región carbonífera por dengue y COVID-19 fue el diagnóstico después de su fallecimiento también es importante reiterarle que hoy sábado cierran el puente 2 abrirá hasta el domingo así lo advierte CBP a usuarios para no causar caos vial este sábado 12 de noviembre a partir de la una de la tarde los carriles que dirigen a Estados Unidos por el puente internacional número 2 estarán cerrados y van a ser reabiertos hasta el día 13 domingo a las 7 de la mañana el tráfico en dirección hacia piedras negras también se detendrá a partir de las 11 de la noche hasta las 0 horas del sábado se va a reanudar a partir de las 0 horas del domingo del domingo 13 de noviembre con posible intermitencia en el flujo vehicular hasta la conclusión de la demolición el puente internacional camino real sólo podrá recibir vehículos de emergencia durante el cierre y a propósito de esta información se realizó una reunión en donde estuvo presente el secretario de economía en Coahuila Claudio Bresgarza y Pablo Galvez director para asuntos fronterizos en América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México discutieron los avances del proyecto de ampliación de la aduana del puente 2 con autoridades de Estados Unidos al respecto Claudio Bres enfatizó que los planes del lado mexicano se delinean en tres pasos la ampliación a 12 carriles de la aduana del lado mexicano a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional así como la Agencia Nacional de Aduanas ampliación de los terrenos de la aduana del lado estadounidense y ampliación a 12 carriles del puente internacional 2 para que su capacidad corresponda con los trabajos de modernización que se realizarán en las aduanas será una expansión no un nuevo cruce explicó para cumplir los objetivos anteriores el secretario de Economía Claudio Bres anunció tres compromisos de las autoridades mexicanas el primero de ellos es el retiro del puente que va desde la calle Zaragoza hasta las instalaciones del ferrocarril lo cual tendrá lugar este fin de semana con el apoyo de grúas de 80 toneladas el segundo compromiso dijo es que durante las siguientes semanas tendrá lugar la reubicación de oficinas del gobierno federal como Banjército y Profeco que serán trasladadas temporalmente a un lugar cercano al cruce de las calles Fuente con Zaragoza para continuar dando servicios el tercero se refiere a la demolición de los vestigios del hotel del ferrocarril lo cual requiere esperar los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Bres Garza enfatizó que el hotel no será tocado en tanto no se detenga no se obtenga el permiso señalando que tanto el edificio como las instalaciones de la guarnición deberán dar paso a la modernización 7 de la mañana con 31 minutos con esta información nos vamos a la pausa y volvemos con más yo me dedico a ser estilista lo que más me gusta de mi trabajo es ver la felicidad de mis clientes al hacerles algún servicio creo que la importancia de cuidarse físicamente es más que nada para un bienestar personal el agua en nuestro salón de belleza es importante desde la bienvenida a nuestros clientes dándoles alguna botellita de agua para refrescarse también es importante para lavar el cabello incluso para mantener el cabello hidratado a la hora de hacer un corte de cabello si quitáramos el agua de nuestro salón de belleza tendríamos muchos problemas ya que el cabello no se mantendría completamente hidratado a la hora de trabajar con él e incluso batallaríamos un poco a la hora de lavar nuestros tintes no me imagino un mundo sin agua realmente es muy necesario en nuestra vida mi negocio y yo no sobreviviríamos a la escasez de agua toda el agua de piedras negras proviene del río Bravo y yo invito a todas las personas a cuidar del río Bravo no tirando basura por ejemplo mi nombre es Humberto Hernández mi salón se llama H Salón y vamos juntos por el agua Humberto Hernández No importa qué droga clínica te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Cuando trabajas como capacitador O capacitadora asistente electoral No solo te pones la camiseta del INE También llevas puesta la camiseta de la democracia La transparencia, la igualdad La justicia, la pluralidad Y la de la paz Si tienes la camiseta de nuestro estado Coahuila bien puesta Ven y participa como capacitador O capacitadora asistente electoral del INE Nuestro INE es valioso Porque contigo se construye la democracia INE es valioso porque nuestro INE nos une Soy la segunda generación de esta empresa Que es Laboratorios Valdez Que participa el agua en nuestros procesos Pues básicamente en todo El área de microbiología El agua se utiliza básicamente para Crear o preparar medios de cultivo Con lo que vas a poder medir Las bacterias Si generamos una línea de sanitizantes Que se puede utilizar tanto en agua Como en superficies de alimentos Entonces sin agua No existiríamos Yo creo que nadie existiría sin el agua Soy Alan Valdez De Laboratorios Valdez Y ABS Laboratorios Y vamos juntos por el agua El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Oye cariño Siempre he visto que traes chorros de lana No pues que yo por gasolina no me preocupo Ahí en Pemex Es gasolina económica Te dan mililitro por mililitro Y aparte excelente calidad ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote No hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras Y siempre se me acaba el tanque Pero de volada No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex Hazle un bien a tu bolsillo Y carga gasolina de calidad Y al mejor precio solo en Pemex Faltan 24 minutos Para las 8 de la mañana Y avanzamos con la información También sobre el cierre Del puente internacional número 2 Y es que se montaron operativos Todo está listo Para que se pueda circular De manera adecuada Por el puente número 1 Y es preciso darle a conocer Que el tráfico comercial También estará suspendido Elementos de tránsito y vialidad Policías preventivos Personal de enlace municipal de migración E incluso inspectores municipales Participarán este sábado En el operativo vial En torno al puente internacional 1 Derivado del cierre del puente 2 José Hermelo Castillón Martínez Secretario del Ayuntamiento Aseguró que la prioridad Es garantizar que el flujo Hacia Eagle pase lo más ágil posible Por lo que se han determinado Dos rutas para llegar al puente Situado en la zona centro La primera de ellas Es para quienes normalmente Usan el puente 2 Tomar la avenida de las culturas La calle progreso Y posteriormente la hidalgo Mientras que la otra Será por la calle matamoros Y la avenida adolfo lópez mateos La intención es que Todo vehículo Que normalmente utiliza La ruta del puente 2 Para cruzar de piedras negras Hacia Eagle Paz Tenga la posibilidad De que de manera fluida Circulen hacia el puente 1 La idea es que lo hagan Por la avenida de las culturas Volteen en su derecha Hacia la calle progreso Fuente Hasta la calle hidalgo Y de aquí tomar a la izquierda Hasta dar con el puente 1 Por uno de sus carriles Exclusivamente por ese Para en una sola línea Que avancen hacia ese destino Y de esta manera La otra línea Que se tiene abierta En el puente 1 Se utilice por quienes Regularmente circulan Por la calle matamoros Con ese propio Con esa propia intención De cruzar hacia La ciudad de Eagle Paz Castillo Martínez Indicó que se tiene contemplado Que el cierre Sea de la una de la tarde Del sábado A las siete de la mañana Del domingo Por lo que durante dicho lapso No se permitirá El crucer vehículos pesados Por el puente 1 Ante la llegada De más de 40 camiones De pasajeros transfronterizos Que se estima Para el sábado Se les ha convocado A que usen otras fronteras Para cruzar O generar un estacionamiento Temporal En la Plaza de las Culturas Hay un número De autobuses De pasajeros Que cruzan Por el puente 2 Hacia Estados Unidos Y lo hacen En número estimado De 40 a 20 A 20 autobuses En ese horario Por el que va a estar cerrado Y estos vehículos No tienen acceso Por ningún otro puente Se ha estado haciendo Una labor ya De días atrás En estas líneas Para efecto De informarles Que el puente Estará cerrado En ese En ese periodo A fin de que desvíen Su circulación Por ciudades Por ciudades vecinas O en un momento dado Estar nosotros También preparados Para generar Una especie De estacionamiento De espera Que lo haríamos En una de las calles Laterales Que colinda Entre la Plaza de las Culturas Y el Estadio 123 Y este lugar Lo habilitaríamos Como una especie De estacionamiento En tanto Se pueda reabrir La circulación Por el puente 2 En cuanto al cruce Del tráfico comercial Afirmó que la aduana De Piedras Negras Ya informó A transportistas Y empresas Que usan El puente 2 De su cierre Por lo que nos esperan Unidades de carga Hasta el domingo Lo que tenemos Lo que tenemos Conocimiento Por parte De precisamente El titular De la De la aduana De la localidad Es en ese sentido Que ya fueron Ellos avisados Que ya ellos Saben Y conocen De lo que se va a hacer Y entonces Entienden O estamos en el entendido De que no va a haber cruce Durante ese horario Para este tipo De labores O de funciones De manera tal Que creemos entonces Que no tiene por qué Presentarse problemática En ese sentido Respecto a camiones De carga En ese lugar Con imágenes De Manuel Martínez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Faltan 20 minutos Para las 8 de la mañana El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Aseguró Que para el próximo Ejercicio fiscal 2023 No habrá Aumento De impuestos En Coahuila No subirán Ni habrá Nuevos impuestos Lo que dará Mayor certidumbre Jurídica A los sectores Productivos Y mantendrá Las condiciones Favorables Para seguir Atrayendo Inversiones Nacionales Y Extranjeras Así lo anticipó El mandatario Estatal Lo único Que vendrá En algunos rubros Es la actualización De los valores Al alza En función De la tasa Inflacionaria Que fija El Banco de México Y que se estima Sería del 8.4% Anualizado Pero obedece A indicadores Macroeconómicos Ajenos a la entidad Así lo explicó El mandatario Coahuilense En relación A la tasa Inflacionaria Pero en lo referente A los impuestos Como el impuesto Sobre nómina Y SN Se mantendrá En el 2% Así como el 3% En el impuesto Al hospedaje Pese a su importante Desarrollo económico Y sus niveles De competitividad Coahuila Es uno de los Poco estados Industrializados Del país Que mantienen Los mismos Porcentajes De impuestos Desde hace años Y esto se ha reflejado En la confianza De los sectores Industriales Del comercio Y los servicios Destacó el gobernador Al referirse A su política En materia De recaudación Riquel Mesolí Señaló Que eficientarla Para aumentar Los ingresos propios Y así paliar Los efectos De la baja En participaciones Y recortes Que se le han aplicado A Coahuila En los programas Federales Y que se viene Arrastrando Desde 2018 Ha sido fundamental Para sostener La marcha De la administración Estatal Y hacerle frente A infinidad De desafíos Que se han presentado Empezando por la pandemia 18 minutos Para las 8 de la mañana En información Local Se iniciaron Los trabajos De pavimentación En un tramo De la avenida Fidel Villarreal Esto implicará Para el municipio Una inversión De 5 millones De pesos La alcaldesa Norma Treviño Acompañada Del subsecretario De infraestructura Enrique Falcón Así como De funcionarios Municipales Dieron el banderazo De arranque A los trabajos De pavimentación De un tramo De la avenida Fidel Villarreal Se trata De una obra Que contempla La rehabilitación De 8 mil metros Cuadrados Y donde la inversión Destinada Para dichos Trabajos Supera Los 5 millones De pesos Beneficiando A varios sectores Declaró El subsecretario Enrique Falcón Estableció Que gracias Gracias al trabajo Coordinado Entre estado Y municipio Es como Se pueden Arrancar Este tipo De obras Que sin duda Permiten mejorar La calidad De vida De sus habitantes Pues hoy Estamos Por aquí Sumando esfuerzos Con la alcaldesa Para iniciar Esta obra Que tiene Un valor De 5.4 Millones De pesos Con lo que Se van a Pavimentar Cerca de 8 mil Metros cuadrados Es el tramo Que se va Que se va A pavimentar Y bueno Pues pavimento Significa Progreso Significa Que los niños Que están aquí Hoy de la escuela Félix Campos Pues el día De mañana En un día Como hoy Bendito Bendita lluvia Pues puedan Caminar Sin enlodarse Los zapatos Entre muchas Otras cosas Pasan cerca De mil carros Diarios Por estas avenidas Que vamos a poder Conectar Ahora De mejor Manera Con la Colonia Pura Con los que Van al Cumbres Etcétera Entonces Pues bueno Gracias a la Coordinación Que hay Entre estado Y municipio Es que hoy Hoy es Posible Avanzar En esta obra En su mensaje La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Destacó Que uno De los ejes Del plan De desarrollo Municipal Es realizar Obras Y brindar Servicios De calidad Para los Negropetenses Comentó Que se han Estado Atendiendo Las peticiones Que hace La ciudadanía Por lo que En este tipo De obras Se han Estado Llevando A cabo En colonias Como Gobernadores Hacienda 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 La Laja Nueva Nueva Americana Nueva Imagen Entre Otras Uno De nuestros Ejes Del plan De desarrollo Municipal Es mejorar El nivel De vida De todos Los Negropetenses Con Obras Y servicios De calidad Como Calles Bien Diseñadas Y Pavimentadas Si Algunos De ustedes Aún No Se han Percatado Estas Obras Viales Quizás Se deba Que una Parte De ellas Están En las Colonias Donde Viven Nuestras Familias Como La Colonia Gobernadores Hacienda La Laja Nueva Americana Tierra Y Esperanza Nueva Imagen Año 2000 Tecnológico Harold Pape Yejido Sentinela Buenavista Sur Camino Viejo Al Moral Y En La Zona Centro Estamos Dando Respuesta A Las Peticiones De Los Negropetenses Que Por Varias Circunstancias Se Quedaron Al Margen Del Desarrollo Y Han Esperado Hasta 20 Años Para Ver Que Sus Calles Sean Pavimentadas Señalizadas Y Con Banquetas Tenga Certeza Que Estamos Destinando Muy Responsablemente Los Recursos Donde Se Necesita Con Imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La Presidenta Municipal Norma Treviño Galindo Encabezó Una Reunión Con Pastores Evangelicos Ahí Presentó Algunos Avances Que Se Han Tenido En Los Proyectos Que Impulsa Su Administración Municipal La Alcaldesa Norma Lucil Treviño Galindo Convocó A Los Pastores Evangelicos De La Ciudad Para Platicar Con Ellos E Informarles De Los Avances De Las Obras Son Quienes Apoyen A Toda La Gente Con La Oración De Ellos Recibimos Bendiciones Que Es Importante Que Conozcan Los Avances Que Se Llevan A Cabo En Cada Una De Las Dependencias Municipales Como Lo Es El Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento El DIM Municipal Desarrollo Social Pensiones Ecología Contraloría Tesorería Entre Otros Es Un Trabajo Transversal Que Mucho Gusto Siempre Trabajar Así Muy Unidos Y Eso Es Lo Que Queremos Venir A Expresarles Y Que Ustedes También Sepan Lo Que Se Hace Y Se Pueda Comentar O A Mejor También Que Nos Propongan Ideas Proyectos Que A Piedras Negras Estamos Bien Puestos Todos Muy Abiertos A Todas Sus Opiniones Platicamos La Vez Pasada Que Estuvieron Con Nosotros En La Presidencia Que Este Ejercicio Lo Habíamos Realizado Con El Consejo De Fomento Económico Y Ahora Pues Nos Gustaría Si Con Grupos Así De Buenas Personas Como Son Ustedes Y Todos Nos Sentimos Muy Contentos De Estar Con Ustedes Nos Dan Bendición Y Sé Que Lo Van A Van A Disfrutar Lo Que Se Ha Haciendo Por Nuestra Ciudad Y Muchas Gracias Junto Con Todos Ustedes Muchas Gracias Es Algo Que No Se Olvida Es Un Valor Muy Importante En Nuestro Proyecto Y En Nuestro Trabajo Y Les Damos Las Gracias De Todo Corazón Seguimos Trabajando Y Bueno Pues Aquí Les Van A Ir Explicando Cada Uno De Los Directores Por Su Parte El Pastor Evangelico Fernando Ruiz De La Rosa Agradeció A Alcaldesa Norma Lucil Treviño Por Informar A La Sociedad Civil De La Comunidad Evangélica Forma Parte De Los Avances De Los Trabajos Que Se Llevan A Cabo En Cada Una De Dependencias De La Presidencia Municipal Ya Que Es La Primera Vez Que Se Les Toma En Cuenta Solo Quiero Darle Gracias A Dios Y A Alcaldesa Normita Treviño Por Esta Oportunidad Que Se Da A La Sociedad Civil De La Comunidad Evangélica Forma Parte Pero Nunca se No se Había Tomado En Cuenta Pues Tan Feacientemente Como Ahora A partir De Su Gobierno Lo Están Haciendo Y Como Comentaba La Alcaldesa Una Ciudad Informada Se Mantiene Entusiasmada Así Que Estamos Así Que Estamos Estamos Agradecidos Con Dios Y Con Por Esta Oportunidad Vamos A Enterarnos De De Mano Personal Directa De La Alcaldesa El Avance De Obra Que Se Está Haciendo Aquí Por Lucía Nosotros No Nos Cansamos De Orar De Interceder Todos Los Días Ustedes Son Testigos Ustedes Son Pastores Son Líderes Son Directores De Escuelas Cristianas De Prepa Secundaria Y Primaria Ustedes Son Testigos Que Una De Las Prioridades En Nuestras Escuelas Y En Nuestras Iglesias Es Constantemente Estar Poniendo A Las Autoridades Que Nos Gobiernan En Las Manos De Dios Con Imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar 11 Minutos Para Las 8 De La Mañana También Le Presentamos Un Recuento De La Información Sobre Una Menor De Dos Años De Edad Que Falleció Aparentemente Por COVID Y Dengue A La vez Esto Ocasionó Que La Menor No Resistiera Fue Atendida En Una Unidad Del IMSS De Nueva Rosita Coahuila Esta Información La Narro Catalina Hernández Su Abuelita Ella Que Era Dengue Y COVID Fue Trasladada A La Unidad De Nueva Rosita Coahuila En Donde No Resistió Y La Niña De Nombre Melanie Falleció Al Parecer Se Debió A Causa De Un Paro Cardiaco La Muerte De La Pequeña Fue La Tarde Del Miércoles Y Fue Sepultada El Jueves La Señora aclara Que Su Nieta No Había Enfermado Salud Dieron A Conocer Nada Al Respecto Argumentando Las Autoridades Ministeriales Que No Tuvieron Reporte De Este Deceso Y Se Registró Buena Respuesta A La Vacunación De Los Niños Que Esperaban Recibir Su Vacuna Contra El COVID De Niños De 5 A 11 Años Y Sobre Todo Que Estaban En Este Grupo De Rezagados Escuche Usted La Información Con El Doctor Iván Alejandro Moscoso La Campaña De Aplicación De Dosis Anticovid Para Menores De 5 11 Años Programada Para Este Viernes En el Centro de Salud Mundo Nuevo Logró Una buena respuesta Ya Que Desde Temprana Ahora Se dio Una Importante Influencia De Padres de Familia Que Acudieron A Vacunar A Sus Hijos Al Respecto El Doctor Iván Alejandro Moscoso Jefe De La Jurisdicción Sanitaria Indicó Que El Corte De Vacunas Aplicadas A Luz De La Tarde Era De Casi 600 Dosis Asimismo Destacó Que En Los Municipios De Allende Inaba También Se Logró Una Buena Convocatoria Puesto Que Se Aplicaron Aproximadamente 300 Y 400 Dosis Respectivamente El Doctor Moscoso González Mencionó Que Una vez Que Se Conozcan Las Cifras Definitivas De Estas Jornadas De Vacunación Para Rezagados Se Habrá De Tomar Una Decisión De Abrir Otra Fecha Extraordinaria Considerando También Los Insumos Con Los Que Se Cuente Niños Menores De Ese Grupo De Que No Pudieron Acudir En La Jornada Anterior De Vacunación Que Tuvimos En Salón CTM El Día De Hoy Se Abre Este Módulo De Vacunación Para Rezagados En El Centro De Salud Mundo Nuevo Y Simultáneamente También Se Llevó Otros Módulos Tanto En El Municipio de Nava Como En El Municipio Allende Hasta Las 12 Aproximadamente Teníamos Un corte De 580 Vacunas Aplicadas Un Buen Número Una Excelente Respuesta Y En El Municipio De Allende Alrededor De 300 Dosis Se Aplicaron Y Nava Aproximadamente Si hemos tenido Buena Respuesta Estaremos Analizando Estos Números Y Viendo También El Insumo Que Resta Para La Posibilidad De Algún Otro Día Para Rezagados Con Imágenes De Edición De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 El Mundo Garza Lara En Más Información De Salud Pacientes Con Cáncer Que Son Beneficiarios Del Grupo De Apoyo A Personas Con Cáncer Del GAC Han Presentado Algunas Dificultades Para Recibir Sus Tratamientos Médicos Esto En Opinión De Rosario Rodríguez Ella es Colaboradora Del GAC En Piedras Negras Pacientes Que Reciben Ayuda A Través Del Grupo De Apoyo A Personas Con Cáncer Están Batallando Para Conseguir El Medicamento Que Les Permita Continuar Con Sus Tratamientos Declaró Rosario Rodríguez La Trabajadora Social Del Grupo Dijo Que En La Mayor De Los Casos Se Trata Del Anastrozol Medicina Que Se Requiere En Aquellos Casos En Los Que Ya Se Superó La Quimioterapia Y Radioterapia Y Necesitan De Una Tableta Al Día Señaló Que Cuando Las Instituciones De Salud No Lo Tienen Se Recurre A La Compra En Farmacias Particulares Lo Que Representa Un Gasto Fuerte Ya Que Es Costoso Pero Igual De Necesario Para El Tratamiento Recetado A Cinco Años Agregó Que Incluso Hay Ocasiones En Que Se Agota A Nivel Estatal Y Se Tienen Que Hacer Pedidos A Tiendas De Otros Estados Siendo Puebla Donde Con Frecuencia Se Puede Encontrar Si Nos Están Pidiendo Sobre Todo El Nostro Sol Que Es Creo Que El Vaya Diagnosticadas Con Enfermedad Y Que Requieren De Este Medicamento Pues No Lo Pueden Suplir Con Otro Es Costoso Si Es Costoso El Medicamento Y Es Que Según Las Instrucciones Del Médico Nosotros No Podemos Cambiarles Ninguna Receta Ni Sugerirles Otro Medicamento Aquí Nada Más Recibimos La Receta Que El Médico Le Da Y Tratamos De De Agilizar La Compra Para Que La Paciente Tenga Su Medicamento Que Necesita En Estos Casos Cuando Se Les Comenta Que No Hay El Medicamento Que Se Hace Cuando Hay En Farmacia Con Gusto Se Los Proporcionamos Lo Malo Es Cuando No Lo Encontramos Nosotros Tampoco Ahí Es Donde No Podemos Hacer Nada Pero Mientras Estén En Farmacia Con Mucho gusto Nosotros Les Apoyamos Incluso La Necesidad De Comprarlo Fuera De La Ciudad Mandarlo Pedir Si Este Últimamente Se Han Hecho Compras Hasta Puebla Porque En El Estado De Coahuila No Se No Se En Algunos Pocos Pero Si Ya Tenemos Una Farmacia Un Contacto Que Desde Puebla Nos En medicamento Con Que Frecuencia Se Utiliza Este Medicamento Que Nos Comentan Las Pacientes Después Después De Su Tratamiento Se Lo Recetan Por Cinco Años Entonces Pues Por Lo Regular La Mayor De Los Pacientes Que Ya Pasaron La Quimioterapia La Radioterapia Y Cáncer De Mama Eso Es Lo Que Les Recetan Con Imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Hay Una Invitación Muy Interesante Que Hace El Club Rotario Piedras Negras En Nuestra Ciudad Y Es Que Este Próximo 16 Y 17 De Noviembre Se Llevará Una Campaña De Detección De Osteoporosis En El Hospital Salvador Chavarria El Club Rotario Piedra Negra Llevará A cabo Los Días 16 Y 17 Una Campaña Gratuita De Detección De Osteoporosis En Hospital Salvador Chavarria Dirigido Mujeres Y Hombres Mayores De 40 Años Dio Conocer El Doctor Carlos Villarreal García El Subdirector de la Institución Mencionó Que La Falta De Calcio En Los Huesos Se Presenta A Medida Que Pasan Los Años Y También A Causa Diversos Motivos De La Villarreal García Señaló Que Una Persona Hombre Mujer Con Ese Padecimiento Con El Riesgo De Sufrir Fracturas Repentinas Agregó Que Aprovechando Esta Campaña Gratuita Se Está Realizando La Detección De Hipertensión Y Diabetes Con Personal Médico Y De Enfermería Del Hospital Salvador Chavarria Esto Es Con La Finalidad De Buscar En Mujeres Arriba De 40 Años Huesos A medida Que La Edad Y Que Puede Ser Por Diversos Motivos Pero Aquí Lo Que Interesa Es Detectarlas A Tiempo Y Poder Iniciarles Un Tratamiento Preventivo Para Que No Vayan A Osteoporosis Recuerden Que Las Osteoporosis Van A Ocasionar Fracturas Así Repentinas Tanto En Los Hombres Como En Mujeres No Nada Más En Mujeres Entonces Este 16 Y 17 De Noviembre Aquí En Las Instalaciones Del Hospital Vamos A Hacer Estos Estudios Y Vamos A Aprovechar Que Vamos A Tener Gente Que Viene A Hacer Estos Estudios Para Hacer También Nuestra Campaña De Detección De Hipertensión Y Diabetes El Apoyo Que Nos Está Dando La Secretaría De Salud Es Importante Con Imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Dos Minutos Para Las 8 De La Mañana En Igol Paz Se Realizó Un Homenaje A Los Veteranos Honran A Veteranos De Guerra En El Amfiteatro Del Condado Autoridades Municipales Del Condado Estatales Y Federales Honraron La Memoria De Los Veteranos De Guerra Que Murieron En Cumplimiento De Su Deber Mientras Defendían A Los Estados Unidos La ceremonia Estuvo Encabezada Por Los Ex Militares Que Sobrevivieron Al Frente La Comandante Diana Cruz Montoya Y Por Supuesto Diversas Autoridades Como El Mayor Orlando Salinas El Juez David Saucedo El Representante Estatal Eddie Morales El Lugar Fue Abierto Exclusivamente Para Efectuar El Tradicional Evento Pues Aún No Se Termina Su Construcción Ya Que Falta El Muro O La Pared Donde Estarán Grabados Los Nombres De Cada Uno De Los Oficiales Que Pertenecieron A Las Cinco Diferentes Ramas De La Ley Que Pelearon Por La Soberanía Americana Además La Ceremonia Contó Con La Presencia De Agentes De Aduanas Y La Patrulla Fronteriza Que Se Encargaron De Disparar Balas De Salva En Señal De Honra A Los Soldados Caídos Para Radio Zócalo Noticias L.A. Saribarra 8 de la mañana En Punto Hora de Ir A La Siguiente Pausa Comercial Y Al Volver Estará Con Ustedes Janet Magadán Y Los Detalles Del Pronóstico Del Tiempo Llevas Cargando En Pemex Uhhh Pues Un Ratote No Hombre La Neta Es Que Yo Siempre Cargo En Otras Gasolineras Y Siempre Se Me Acaba El Tanque Pero De Volada No Es Que Ya Estás Cargando En Pemex Haz Haz Un Bien A Tu Bolsillo Y Carga Gasolina De Calidad Y Al Mejor Precio Solo En Pemex En Nissan Del Bravo Semi Nuevos Contamos Con Gran Variedad De Inventario Para Que Elijas El Mejor Auto Para Ti Que Esperas Contamos Con El 15% De Enganche Planes De Financiamiento Autos Garantizados Y 60 Meses Para Pagar Recuerda Que También Compramos Regularizarte Encima Si te acercas Podemos Ayudarte Regularízate Con Simas Simas Piedras Negras Te Apoya Y Te Invita A Regularizarte Acércate A nuestras Oficinas Y Te Orientaremos Para Que Te Pongas Al Corriente En Los Pagos De Una Manera Amigable Y Cercana Recuerda Que Simas Piedras Negras Te Ofrece Un Servicio De Calidad Las 24 Horas Los 365 Días Del Año Vamos Juntos Por El Agua Acércate A Simas Acércate A Simas Regularízate Estamos en todas partes En tu radio En el auto En tu celular Escucha El 107.1 Los mejores Éxitos Las mejores Promociones Y programas En vivo Con Diego Herrera Corey Toledo Carlos Rivas Frida González Y Garo Romero Síguenos en nuestras redes sociales Con Éxito FM 107.1 Y sé parte De la cadena Internacional De radio Más importante En todas Partes Ponte Éxito FM 107.1 Hubo café Zapatos O tenis Misa O saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar Mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido Lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso Nos encargamos González Y asociados Y asociados Confianza Precio y calidad En Pemex En Pemex Eso Y mucho Más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso Y mucho Más Pemex Tu estación De confianza 8 de la mañana Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora Del noroeste Por la noche Se puede esperar La mínima De 5 grados Cielo Completamente Despejado Y ráfagas De viento Que pueden alcanzar Los 10 kilómetros Por hora Del noroeste Ya en estos momentos Nos encontramos A 53% De humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 11 kilómetros Por hora Y la temperatura Actual En los 8 grados Así que Si usted No ha salido Y planea salir Y me está acompañando En este mismo momento Yo le recomiendo Que se abrigue Guantes Bufanda Gorro Y chamarra Está muy frío Y también Por la noche Abríguese Por favor Si tiene usted Alguna actividad Al aire libre No hay pronóstico De lluvias Pero aún así Estará muy fresco Así que por favor Tome sus precauciones Recuerde cuidar Animalitos pequeños A bebés A niños También a personas De la tercera edad Cuídelos Mucho Y mucho Para el día Mañana domingo Continúa fresco Muy frío Máxima de 17 grados La mínima Los 8 grados Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 10 kilómetros Por hora Lunes Continúa soleado Aumenta un poco La máxima Porque será 22 grados La mínima Disminuye a 6 grados Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 30 kilómetros Por hora Martes La máxima Los 16 Y la mínima Desciende a 4 grados Desciende a 4 grados En Acuña Soleado También despejado Máxima de 60 La mínima En los 39 Fahrenheit Ubalde Soleado Máxima de 61 La mínima En los 33 Fahrenheit Y finalmente Carrizo Springs Cielo completamente Soleado Y despejado Máxima de 62 Y la mínima En los 37 Fahrenheit Y también Presentando Temperaturas Bajas Sin pronóstico De lluvias Hasta el momento Hasta aquí La información Del pronóstico Del tiempo Emex Encuentra Eso Y mucho más Emex Tu estación De confianza Y además El día de hoy Queremos felicitar A todos aquellos Que lleven Por nombre Emiliano Agustina Y Josafat Porque El día de hoy Es el día De sus santos Esperamos que se la pasen De lo mejor Continuando con la información El tipo de cambio Se encuentra en 18 pesos Con 80 centavos Y la venta En 19 pesos Con 70 centavos Y la información De la Lotería Nacional Es la siguiente El primer premio Fue de 17 millones De pesos Con el billete 10 mil 654 El segundo premio Fue de 1 millón 400 mil pesos Con el billete 18 mil 153 Además Contando con reintegros De 4 y 3 Hasta aquí La información Conmigo Mi nombre es Janet Magadán Volvamos al otro lado Del estudio Con mi compañera Siboney Muchas gracias A Janet Magadán Y también gracias Por acompañarnos En esta segunda En este segundo bloque De Telozócalo En su edición Sabatina Muchas gracias Por acompañarnos Antes de continuar Con más información Reiterarles Nuestros centros Vamos a presentar Cómo están Los puentes Internacionales En este momento Cuando son las 8 de la mañana Con 9 minutos Y la temperatura Nos marca 10 grados Luce en este momento vacío El puente internacional Número 1 Fluyen algunos vehículos Sin embargo Al momento Está muy libre Para ir hacia Y Golpas Es como está El puente internacional Le reiteramos Que en este día Estará cerrado El puente internacional Número 2 A partir de La 1 de la tarde De acuerdo a esta información Que le presentábamos De nuestro compañero Eleazar Ibarra 8 de la mañana Con 9 minutos Y en información Que está relacionada Con estos cambios Que se darán En la aduana De Piedras Negras Por el proyecto De modernización Con recursos Destinados Por parte Del gobierno federal Y que se aplican En esta frontera Se confirmó Que finalmente Si será demolido El hotel Del ferrocarril Para pesar de muchos Y sobre todo De las personas Que son amantes De la historia De Piedras Negras Que fueron Muy defensores Del hotel Del ferrocarril Con la intención De que fuera restaurado Este proyecto No se concretó Y finalmente Será demolido Están prácticamente Confirmados Los planes De demolición Del hotel Del ferrocarril Con propósito De los trabajos De ampliación Y modernización De las instalaciones De la aduana Del puente internacional 2 en Piedras Negras Y Golpaz Según explicó El secretario De economía De Coahuila Claudio Bres Garza Durante la reunión Virtual que el funcionario Tuvo con autoridades Del gobierno federal Mexicano Y de los Estados Unidos Bres Garza Explicó Que la demolición Es uno De los compromisos Adquiridos Para llevar a cabo El mencionado proyecto Sin embargo Solo se procederá Una vez Que se tenga El permiso Del instituto De antropología E historia El secretario De economía Enfatizó Que el hotel No será tocado En tanto No se tenga El permiso Señalado Que tanto El edificio Como las actuales Instalaciones De la guarnición Deberán dar paso A la modernización Al recordar Que el hotel Tiene 79 años En sus condiciones Actuales Explicó Que junto A su demolición Hay el compromiso De construir Una réplica A escala Del mismo La cual se ubica En un nuevo parque Que también Habrá de realizarse El histórico Edificio Fue inaugurado Alrededor de 1885 Para dar Albergue A los trabajadores Ferrocarrileros Y durante su existencia Albergó también De manera temporal Al consulado Estadounidense Una agencia Aduanal E incluso Fue escenario De la película Como agua Para chocolate 8 de la mañana Con 11 minutos Y bueno Después de Presentarles Esta información Continuamos Con más Es información Que ha dado A conocer El profesor Javier Canchef En relación A esta solicitud Que presentaron Directores De algunas instituciones Educativas Con la intención De que En el turno Vespertino De las escuelas Se pueda Ser el horario De salida A las 6 de la tarde Y es que Convencionalmente Es a las 6 y media De la tarde Padres de familia A través de los comités Escolares De participación social Han estado enviando Oficios A los directores De escuelas De los turnos Vespertinos Para que autoricen La salida De los alumnos A las 6 de la tarde Es decir Media hora Antes del horario Establecido Lo anterior Fue dado Conocer Por el supervisor Escolar Profesor Javier Canchef Y agregó Que las peticiones Fueron enviadas A la Secretaría De Educación Vía Subdirección De servicios Educativos A través De su titular Profesora En la Lorena Estrada Señaló Que la solicitud De los padres De familia Cuyos hijos Asisten a la escuela Por la tarde Es tomando En consideración Que debido Al cambio De horario A las 6.30 Ya está Completamente Oscuro Y por lo tanto La salida A esa hora Es peligrosa El profesor Canchef Aguirre Estableció Que se espera La respuesta Aprobatoria Por parte De la Secretaría De Educación La próxima semana Aunque aclaró Que en el caso Del personal Su salida Seguirá siendo A las 6.30 De la tarde Hemos estado Recibiendo Oficios De los padres De familia Donde están Firmando ellos Que ya se Otorgue La salida A los niños A las 6.00 De la tarde Porque como Ustedes saben Ya a las 6.00 De la tarde Pues ya está Oscureciendo La salida Normal De los turnos Despertinos Es a las 6.30 Entonces Estamos solicitando A la Secretaría De Educación Que se autorice La salida A las 6.00 De la tarde ¿Por qué? Porque pues ya Vimos estos días Con el cambio de horario Que a las 6.30 Ya está Completamente oscuro Inclusive A las 6.00 Comienza a oscurecer Pero La Secretaría Debe de contestar A más tardar La próxima semana La autorización Por escrito Con oficio De la salida A las 6.00 De la tarde Ya es una petición Por parte De los padres De familia Y estamos En espera Del oficio Vamos a ver En estos días Que nos lleguen Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 8 de la mañana Con 14 minutos Fueron reconocidos Alumnos De la Universidad Politécnica De Piedras Negras Tras participar En un proyecto De lentes Inteligentes Sobre esto Nos habla El rector De la institución Raúl Vela Erhardt Los estudiantes De la Universidad Politécnica De Piedras Negras Lograron En el primer lugar En el concurso De ciencias Coahuila 2022 Con un proyecto De lentes Inteligentes Lo cual es muy meritorio Y se les reconoce Su esfuerzo Por poner en alto El nombre De la universidad Así lo indicó Raúl Vela Erhardt Mencionó Que se les entregó Un reconocimiento Al grupo De estudiantes Y esperan Acudir A recibir Su premio En las oficinas Del COESIT En Saltillo El próximo 6 de diciembre Dentro de la universidad Dentro de nuestros Programas De proyectos Integradores Pues tenemos La grata Noticia Dentro de la Feria de Ciencias E Ingenierías Coahuila 2022 Pues un gran premio Gracias al esfuerzo De nuestros estudiantes De sus tutoras De sus asesoras Y pues bueno Estamos muy orgullosos El primer lugar De lentes Un proyecto Que se llama Lentes inteligentes Con sensores bilaterales Pero bueno Que mejor Que los estudiantes Para que platiquen Que platiquen Que comenten De este De este proyecto Ganador Para nuestra universidad Y por qué no Después para Para el mundo Por su parte El alumno Víctor Delgado En representación De sus compañeros Dijo que fueron Ganadores Del concurso Pero esto No se hubiera logrado Si no contaran Con el apoyo Conjunto De compañeros Y administración De la universidad El trabajo Se llevó A cabo Para atacar Una de las problemáticas Más latentes En México Vimos en un estudio Que alrededor De dos mil Doscientas Dos millones Doscientos mil Personas En México Sufren de discapacidad Visual o ceguera Lo cual Nos llevó A pensar En una solución O una alternativa Para ellos Para ayudarles A facilitar Su tránsito Dentro de las De la ciudad Que como sabemos Tiene muchas dificultades A la hora De llevar su día a día Estos sensores Lo que hacen Están colocados En un par de anteojos Y los ayudan A detectar Los objetos Que están Cercanos Para así poder Evitar posibles Colisiones Con ellos Bien mencioné La ayuda De los administrativos De la escuela Fue esencial Pues nos proporcionaron El equipo necesario Para utilizarlo Mediante el diseño 3D Del prototipo Y posteriormente Lo aterrizamos A la realidad Con las impresoras 3D Que contamos En la universidad Y para Ya el desarrollo Del circuito Integrado Que poseen Los lentes Fue un trabajo Conjunto Con mi compañero De robótica En el cual Empezamos A programar Hicimos pruebas Para ver Si realmente Funcionaban Y tuvimos Muy buenos resultados A propósito De la universidad Politécnica De piedras negras ¿Cuál fue La respuesta A la promoción De oferta educativa Que se realizó En esta institución Sobre esto Nos habla El rector Del plantel Raúl Bela Ergat Muy exitosa Promoción De la oferta Educativa Llevó a cabo La universidad Politécnica De piedras negras Ya que asistieron Estudiantes De secundarias Preparatorias Y universidades Locales Para conocer Las carreras Y poder saber Y poder saber Que opciones Tomar Más adelante El rector De la universidad Raúl Bela Ergat Dijo que es meritorio La intervención Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Y del secretario De educación En proporcionar Las herramientas A las escuelas Públicas Y privadas Para que los jóvenes Tengan las opciones Más correctas Para su desarrollo Profesional La promoción De la oferta Educativa Se realizó En el exterior E interior De la universidad Atendiendo Estudiantes De varias Preparatorias Universidades Y de secundarias Locales Ha sido un éxito Independientemente Del clima Hay como te digo Chicas y chicos De secundaria Y preparatoria Que están conociendo Eso precisamente La oferta Que tienen Aquí en piedras negras Y donde Insistimos Tanto el municipio Como el estado Han estado impulsando Para que también Obviamente Eso es clave Que los empresarios Se consoliden Y nosotros Como ustedes lo saben Impulsando El consejo de vinculación Donde están Todas las universidades Y están Todas los empresarios Las diferentes cámaras Para poder ir formando Ese perfil académico Que necesitan Las empresas Hubo muy buena respuesta Muy buena respuesta Y que te puedo decir Yo creo que Tanto de las secundarias Como de las preparatorias Conociendo Precisamente eso Que oferta Tienen Los chicos Y chicos Para poder Seguir estudiando Que eso es la clave Para el desarrollo De cualquier comunidad Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Atención a habitantes De la colonia Lázaro Cárdenas Y es que En este mes Vence el plazo Para tramitar Escrituras A bajo costo Así lo aseguró Mauro Ornelas Él es el representante De Certuc En la región Y esta información Se la vamos a ampliar Es un recordatorio Importante La colonia Lázaro Cárdenas Ha pasado por todo Un proceso De escrituración Desde hace Muchos años Y sobre esto Nos habla justo Mauro Ornelas Aunque todavía No se tiene La fecha definida Antes de que Concluya el año Se estará realizando Una entrega De escrituras Para cerca De 120 beneficiarios De los cuales Más de 100 Pertenecen a la colonia Lázaro Cárdenas Segundo sector Así lo confirmó El coordinador De la comisión Estatal Para la regularización De la tenencia De la tierra Urbana y rústica De Coahuila Mauro Alcides Ornelas Gutiérrez Quien invitó A aprovechar El bajo costo En el trámite Recordó Que en lo que Corresponde A esa colonia En particular El gobierno Del estado Logró un acuerdo Con la propietaria De los derechos Para reducir El precio Plazo Que se ha extendido Hasta este mes De noviembre En que vencerá Mauro Ornelas Afirmó Que el costo Ronda los 19 mil Pesos Gracias a los Incentivos Sin embargo Quienes no aprovechen Esta oportunidad Y dejen pasar El tiempo Tendrán que hacer Frente a gastos Superiores A los 30 mil Pesos Mira En ampliación Lázaro Cárdenas Tapa 2 Llevamos Un gran avance Ahorita Tenemos ya Más de 100 Escrituras Para entregar Y la mayoría Son de ahí Otras son de gobernadores Y estamos promoviendo Para este final De mes Estos últimos 15 días Del mes Vamos a tener Módulos En diferentes Colonias Cenizo Ramos Arispe Ampliación Lázaro Cárdenas Gobernadores Con la intención De que la gente Aproveche Y que pueda Venir A Ahora sí Que a regularizar Sus predios Sabemos Que la certeza Jurídica En su patrimonio Es algo prioritario Para las familias Y es una instrucción Del gobernador Y del secretario Enrique Martínez Que Que estemos Al pendiente De Motivar A que la gente Esté aprovechando Estos beneficios De regularizarse ¿Ya terminó El beneficio Que se había otorgado En el bajo costo Del trámite? Mira Se ha estado gestionando Con la doctora Que se pueda extender Hasta ahorita Logramos Que se haga En este mes Logramos Que siga Este precio Que tiene alrededor De 19 mil pesos Que sería El costo total Entonces Con esto Pues ojalá Y pueda seguir Aprovechando la gente Porque el siguiente paso Sería arriba De 30 mil pesos ¿Se tiene ya Visualizada La fecha Para entregar Estas 120 Escrituras? No No, no Todavía no hay fecha Estamos esperando Instrucciones del secretario Y de nuestro Director estatal Que es el Ingeniero Miguel Ángel Leal Y confío Que antes de que termine El año Estemos entregando Aquí en Piedra Neces Con imágenes De Emanuel Martínez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho La siguiente desinformación Seguramente de interés Para personas Que profesan La religión católica En nuestra región Y es que Ya se asumió Por parte De los nuevos Vicarios Tomaron posesión En esta semana De los nuevos templos Solo falta Cambiar Algunos A algunos párrocos Entre ellos Al rector De la catedral Saldrá El padre José Guadalupe Valdés Y en su lugar Llegará El padre José Calvillo Los cambios De vicarios Y de algunos párrocos Dados a conocer Por las dioses De piedra negras A principios de octubre En su mayoría Ya se cumplieron Por lo que Prácticamente Ya solo resta El inicio Del ministerio Del nuevo rector De catedral Mártir de Cristo Rey El obispo Alonso Garza Treviño Dijo que por lo tanto Será el domingo 27 de noviembre Cuando estará recibiendo Al padre José Calvillo Como rector De catedral Mártir de Cristo Rey En sustitución De Monseñor José Guadalupe Valdés Monseñor Garza Treviño Hizo un llamado A la feligresía Que reciben A los nuevos sacerdotes Para que tengan Confianza En que los padres Que llegan Habrán de dar Seguimiento A la labor Que se haya estado Realizando Por lo que No se trata De un borrón Y cuenta nueva Agregó Que cuando realiza Nombramiento De párrocos Incluye una cláusula Que establece Que no podrá Hacer cambios Sin el consentimiento De él como obispo Lo que da garantía Que cuando menos un año Todo va a continuar Igual Quedará Para dentro De 15 días El inicio De ministerio Del rector De catedral Será el único Que quedará Pendiente Puesto que Se lo quiero dar Personalmente yo Una vez que Le despidamos Al actual rector Al monseñor Pepe Le daremos También la bienvenida Al padre José Calvillo ¿Cuál es el llamado A los fieles De estas comunidades Que reciben A los nuevos Laservatos En el mismo? Que tengan La confianza De que el padre Que llega Va a continuar La labor Que se está realizando Ya ha habido Un periodo De entrega Recepción En el que Se les ha informado La actual situación En todos los campos Principalmente En el campo Del apostolado Y todos Van con la consigna De dar seguimiento A lo que se está haciendo No es Un comenzar de cero No es un borrón Y cuenta nueva Sino es la continuidad De un trabajo De tal forma Que así Pues llamo A los que pertenecen A todas las comunidades A apoyar A quien sigue Conscientes De a quienes A quien seguimos No al sacerdote Sino a Dios Y con la seguridad De que continuará El trabajo Yo pongo Una cláusula En el nombramiento A cada párroco No quitarás nada Sin consentimiento Expreso De un servidor Con imágenes De edición de Víctor Paralelo Para el Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 8 de la mañana Con 25 minutos La delegación Del Instituto Mexicano Del Seguro Social En Coahuila Entregó Un distintivo A la empresa LIR Se trata del Distintivo ELSA ¿Qué significa esto? Programa de entornos Laborales Seguros Y saludables Que ofrece El Instituto Mexicano Del Seguro Social A las empresas Que buscan llevar Beneficios A sus trabajadores Más de 3 mil Trabajadores De la empresa LIR Se verán beneficiadas Con acciones Orientadas A la prevención De enfermedades Crónicas Degenerativas De accidentes Y de trabajo Derivado De que la empresa LIR Corporation En piedra negras Se adhirió Al programa Entornos Laborales Seguros Y saludables Del Instituto Mexicano Del Seguro Social El titular Del IMSS En Coahuila Leopoldo Santillán Arreigue Entregó el documento Al gerente De la planta 1 y 2 Mauricio Salazar Gómez Al señalar Que el instituto Se une A la pujanza De la empresa Y su preocupación Por ofrecer Un ambiente laboral Más sano Tanto en lo físico Como en lo emocional Y social Precisamente En la ciudad De piedras negras Fuertas Se dirigida A con En la Unión Americana Y de Canoe La granza Del crecimiento De LIR Corporation En nuestro estado Nos proyecta Planos económicos Es plan sabores Y nosotros Queremos Volvernos a ellos Con este programa Adicional Y de todos Salud Laborales Seguros Y saludables Estamos convencidos Que la prevención Y la atención De las enfermedades Físicas Es muy necesaria Pero debemos Reconocer Que uno De los mejores Básicos De la productividad La calidad Y la eficiencia En el trabajo Es la atención En los áreas De la salud Mental Y del corazón Por su parte Por su parte El gerente De las plantas 1 y 2 Agradeció El apoyo Brindado A varios temas Que conforman El programa ELSA Indicó Que la empresa Brinda especial Atención A la prevención De accidentes Y enfermedades En extremidades Razón por la cual Esta estrategia Es de gran apoyo Esto nos lleva A que nuestra gente Estén trabajando De forma correcta También El programa Misiona mucho Lo que es La parte De la mía También Aquí tenemos Un poquito De la mía En cada una de las plantas Que también De eso Por Que las Máquinas de circulación Estén trabajando De forma correcta Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Pasamos a otro tema Hay expectativas Sobre el tema Político Y es que Estamos a escasos Meses De que comience El proceso electoral De manera oficial Me refiero Ya con campañas Rumbo a la renovación De la gubernatura Y será El próximo 12 de diciembre Cuando se realice La elección Del candidato De Morena Sobre este tema Opinó En Piedras Negras El doctor José Antonio Alba Galva Las votaciones Que se realizaron Del Consejo Interno De Morena Brindan una amplia Ventaja A Ricardo Mejía Verdeja Ya que De 60 puntos Logró 42 Significando Que cuenta Con mucho apoyo Del Consejo Estatal Para que sea Un participante Más Así lo dio a conocer El doctor José Antonio Alba Galván Aseguró Que hay un apoyo Muy grande Para el subsecretario De Seguridad Pública Para que sea El candidato O coordinador De la cuarta T Mientras que Las personas Que lograron Mínima votación Tendrán que apoyar A quien tenga La tendencia Muy marcada Indicó Que esperan La encuesta Que realice El Comité Ejecutivo Nacional De Morena Para definir Al candidato A más tardar El 12 de diciembre Y que En este momento Ricardo Mejía Subsecretario De Seguridad Saca Adelante De los 60 42 votos Eso significa Que la tendencia Del Consejo Estatal Le da La mayoría Para que Él sea Un participante Más Más sin embargo Esa tendencia De 42 Significa Bastante Porque dice Que en el Estado Quienes representan Al Consejo Son representantes De toda una De todo el Estado Y entonces Hay un apoyo Muy grande Para Ricardo Mejía Verdeja Para que sea El candidato O sea El coordinador De la 4T Son pasos Que se tienen Que llevar a cabo Entonces Van a seguir En ello Si Todavía siguen Algunos Consejo Nacional Tendrá también Su Una Una postura Y también Las encuestas Más sin embargo Esto implica Que hay Un procedimiento Donde ya se manifiesta Realmente No con Vamos a llamar Con apoyos Individuales Sino con un consejo Que le da Una Amplia ventaja A Ricardo Mejía De quienes salieron Con puntuación muy baja Ellos ya Prácticamente Bueno Bueno creo que Lo sitúa Realmente En la realidad Que los Ubica Que Con todo Respeto Pues que tienen Que tomar Una actitud De reconciliación Y de apoyo A que en un momento Dado La tendencia Es muy marcada Y yo creo que De que De sentarse A platicar Para que En un momento Dado Bueno pues Este Podamos salir Todos unidos En apoyo A quien Encabece Las tendencias Que en este momento Pues es Ricardo Mejía Con imágenes De Juan Gutiérrez Tenen cuenta El horario Porque solo Se aplicarán Doscientas Pruebas Para aquellas personas Que lleguen Para que Puedan ser Favorecidos Con este beneficio También llegaron Algunas opiniones Sobre el tema De la persona Que fue Absuelta Por parte De las autoridades Por presentar Algún problema De salud mental Hay algunas expresiones Que consideran Que si hubiera sido Otro el caso En el caso De un hombre El que actuara De esta manera No se habría favorecido Lo cierto es que Hay un certificado médico Es importante Tener empatía Con las personas Que padecen De este tipo De problemas mentales Nos vamos a la pausa Y volvemos con más ¿Cómo vigilar Más de doscientos setenta Mil millones de pesos En contratos De la administración Pública federal? Las principales irregularidades Suelen darse En obras Y compras públicas Con la bitácora Electrónica De seguimiento De adquisiciones Ahorita más en tiempo real Más del ochenta por ciento Del presupuesto De dichos contratos Herramientas obligatorias Que supervisan Fiscalizan Y previenen irregularidades En obras Y compras públicas Conoce más En sfp.gov.mx Gobierno de México El Senado De la República Amplió el plazo Para que las Fuerzas Armadas Participen En tareas De seguridad pública Uno de los retos Más importantes En la actualidad Con la condición De que Se rindan informes Y cuentas puntuales Al Congreso Se cree Un fondo de apoyo A estados y municipios Para fortalecerlos En su ámbito Y se respeten Los derechos humanos Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Ciudadano El Movimiento de la Alegría Hazle un bien A tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Hazle un bien A tu bolsillo Carga en Pemex Calidad El mejor servicio De piedras negras Lo encuentras En estaciones De servicio Pemex No dudes En cargar con nosotros Hazle un bien A tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Pemex Es tu estación De confianza Faltan veintiséis minutos Para las nueve de la mañana Y avanzamos con la información Se aprobó El presupuesto De egresos Dos mil Veintitrés Después de cuatro días De debate Tras Ríspidos Discusiones Y con la aceptación De sólo cuatro De dos De dos mil Doscientas sesenta y cinco Propuestas de modificación La Cámara de Diputados Aprobó La noche De este viernes En lo general Y en lo particular El presupuesto De egresos Dos mil Veintiséis Veintitrés Con un gasto neto total De ocho billones Doscientos noventa y nueve Mil millones de pesos Para el próximo ejercicio fiscal Repetimos El presupuesto De egresos Para dos mil Veintitrés Será de un gasto neto total De ocho billones Doscientos noventa y nueve Mil millones de pesos Para el ejercicio fiscal Del siguiente año Con doscientos setenta Votos a favor Doscientos diecinueve En contra Y una abstinencia El Pleno Camarial Avaló Asimismo Recortes A poderes Y órganos Autónomos Por un total De siete mil Cuatrocientos treinta y siete Millones de pesos En los cuales Cuatro mil Cuatrocientos setenta y cinco Millones de pesos Corresponden Al INE Dos mil Cuatrocientos veinticinco Millones Al Poder Judicial Y cuatrocientos Sesenta y seis Millones de pesos Al Poder Legislativo De esas reducciones Seis mil Trescientos cuarenta y dos Millones de pesos Se reasignarán A la Secretaría Del Bienestar Para destinar Tres mil Ochocientos cuarenta y dos Millones al programa De pensión Para adultos mayores Y dos mil Quinientos millones A la pensión Para personas Con discapacidad Permanente Entre las modificaciones Aceptadas y aprobadas Destaca la creación De un fondo De mil millones De pesos Para el fortalecimiento De las policías Estatales Y municipales Por aquello De los gobiernos Que dicen Que han reducido Sus participaciones Es muy claro El mensaje Este fondo De mil millones De pesos Estará dirigido Para fortalecer La seguridad De los estados Y municipios A fin de dar cumplimiento A disposiciones Transitorias De la reforma Constitucional Para extender La permanencia Militar En labores De seguridad Pública Hasta dos mil Veintiocho Avanzamos con más Cuando faltan Veintitrés minutos Para las nueve De la mañana Tras la pandemia La Secretaría De Educación Fortalece La ayuda emocional Para los estudiantes De educación básica Luego de establecer Que el uso Del cubrebocas Por parte De alumnos De nivel básico Es decisión De padres De familia El secretario De educación En Coahuila Francisco Saracho Navarro Afirmó Que tras la pandemia Se ha reforzado El aspecto Socioemocional En nivel básico De educación Destacó Que tras el regreso A clases presenciales En jardines De niños Primarias Y secundarias Y con ello Convivir Y socializar Tanto con sus compañeros Como con los maestros Se ha detectado Algunos problemas Que se han estado Atendiendo Saracho Navarro Indicó Que mediante Psicólogos Trabajadores Sociales E incluso A través del mismo Maestro Como se está Reforzando Las acciones Para identificar Si algún niño O joven Presenta un problema De conducta O emocional El secretario De educación En el estado Estableció Que luego De prácticamente Dos años De recibir Clases En línea Para algunos Niños Y jóvenes Pudiera ser Complicada La convivencia Social Con sus compañeros Y maestros De la importancia De reforzar La ayuda Emocional Es una Recomendación De que Al padre Familia A las niñas A los niños Que lo sigan Utilizando Pero ya Pues es una Decisión De los padres De familia Nosotros Recomendamos Que lo sigan Utilizando Este tema De la secuela De la pandemia A los niños ¿Es un proyecto De ahorrarles Educación Psicológica O algo Que los ayude Es algo Que hemos fortalecido Mucho Todo lo Socioemocional Hay que recordar Que después De dos años Que estuvieron A distancia Que regresan A clases A poder convivir A socializar Con sus maestros Con sus compañeros Bueno pues Si hay algunos Problemas Que los hemos Venido fortaleciendo ¿De qué manera Se va a lograr esto? Bueno a través Del fortalecimiento De nuestros psicólogos Trabajadores sociales Del propio maestro Al momento De poder identificar Si sucede Alguna situación Con algún niño Con imágenes Y edición De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Faltan 21 minutos Para las 9 de la mañana El Instituto Estatal De Educación Para los Adultos Cerrará El próximo 10 de diciembre La campaña De alfabetización Sobre esto Nos habla Roberto Bustamante De Casa Nova Él es coordinador De zona En esta ciudad El Instituto Estatal De Educación Para los Adultos Hace una atenta Invitación A las personas Que están acudiendo A los cursos De primaria y secundaria Para que acudan A recibirlos Antes del 22 Del presente mes Ya que el 10 de diciembre Se cierra el programa Del presente año El profesor Roberto Bustamante Dijo que hay muchas personas Que han faltado Sus clases Y no han presentado Algunos exámenes Por lo cual Se les indica Que acudan Porque el programa Cierra el 22 De noviembre Agregó que De no acudir Tendrán que reanudarlos A partir del mes De enero Del presente año Cuando se inicia El siguiente programa Si este El mes De noviembre Ya del 2022 Es nuestro Último mes Completo Que estaremos Aplicando exámenes Y Para que las personas Puedan obtener Su documento Oficial Su certificado Ya sea de primaria Ya sea de secundaria Invitamos a toda La población Que se acerquen En este mes Porque todavía Tenemos oportunidad De que concluyan En este mes Porque de otra manera Sería hasta el 2023 Que empezarían A terminar A continuar Con las aplicaciones De examen Lo decimos Porque en el mes De diciembre Nada más Prácticamente Se trabajan Nueve días Los primeros Nueve días Del mes Y de ahí Ya nada más Nos la llevamos Entregando certificados Incorporando Gente Nuevas Y este Pero ya Aplicación de exámenes No se detienen Entonces es muy importante Que la gente Que le Que le interese Tener su documento En este año Bueno pues Aguda ya La brevedad Entonces por una parte La otra Continuamos Con el Con el apoyo De las figuras De servicio social En un Programa Que se llama Movimiento Nacional Por la alfabetización Y la educación Que tenemos Con Escuelas de media superior Entonces Están llegando Muchos alumnos Con los cuales Ellos apadrinan A una persona Para que concluya Y de esta manera También ellos liberan Su servicio social Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Avanzamos Con más información El Consejo De vinculación Realizó Su sexta reunión Está conformada Por algunas instituciones De educación superior Y también De empresas De la ciudad Además Hay un proyecto Interesante Se realizará Este próximo 16 de noviembre Consiste En una serie De conferencias Sofre Sobre perfil Académico Y tendencias Escuche usted Esta información Integrante Del Consejo De vinculación Pertenecientes A los sectores Educativo Y empresarial Sostuvieron Su reunión Mensual En la cual Además de Analizar El avance De cada una De las comisiones Acordaron Realizar Una conferencia Acerca Del perfil Académico Y tendencias Lo anterior Fue a conocer Por Raúl Vela Erjar Copresidente Del organismo En la región Norte Y destacó Que la plática Será impartida Por el licenciado Miguel Monroy Socio De la Confederación Patronal De la República Mexicana Sureste Indicó Que los temas Que habrá De impartir El director General De Coparmex En esta región Del estado El próximo 16 de este mes Son perfil Académico Y megatendencias Beléjar Beléjar Mencionó Al interior Del consejo Así como Se ha estado Logrando La integración De más Organismos Empresariales Como la Asociación De Agentes Adonales Representada Por Ernesto Vela Reina También se busca Se sumen Otras instituciones De nivel Profesional Y para ver Avances Para ver Cómo van Cada una De las cuatro Comisiones Que tenemos Y bueno Vimos Dentro de Asuntos Generales El 16 Vamos a tener Unas conferencias De perfil Académico Y de megatendencias Que organiza La Coparmex Sureste Viene El licenciado Miguel Monroy A dar Estas conferencias En la Universidad Politécnica Será sede El 16 Al de 9 A 11 De la mañana Entonces Independientemente Viendo Como te comento Los avances Que tenemos Con las empresas Los indicadores Actualizarlos Ir viendo Obviamente Las adhesiones Que se dieron Por ejemplo Es muy importante Decir que La Asociación De Agentes Adonales Estuvo ya presente El licenciado Ernesto Vela Reina Ya participó En ella Y bueno Tenemos Esas Vínculos Que necesitamos Para ir formando El perfil Que necesitan Las empresas De nuestros Estudiantes Con imágenes Y edición De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Faltan 16 minutos Para las 9 De la mañana Directivos Del Cebetis Reciben capacitación Sobre actualización Docente Los directivos De los centros De bachillerato Técnico industrial Y de servicios Reciben capacitación Sobre la actualización Docente Que debe ser tratada De manera integral Dicha capacitación La imparte Miguel Ángel Santiago El representante Del Centro Nacional De actualización A nivel nacional Dijo que los directores Son las personas Más importantes En el plantel Porque son ellos Quienes toman Las decisiones Son la representación De gobierno Y del Estado Ante la comunidad Ya que validan Los documentos Y por ello Es necesario Que actualicen La toma de decisiones Este conjunto De talleres Forman parte De la actividad Directiva De la gestión Y que Sin duda Va a reflejarse En el trabajo En el beneficio De los docentes Y los estudiantes Para formar Esta gran nación Para impactar En el desarrollo De su comunidad Y su región Y eso es lo más importante ¿Viene realizando Varias capacitaciones A todas las escuelas? El centro nacional Viene realizando Varias actividades En todo el país Atendemos Diferentes Zonas Regiones Y estados Dependiendo El número De planteles Y La idea es Compartir Este conjunto De experiencias Que tienen los directores Para solventar Algunas situaciones Que se presentan En otros lados Y Compartir Y también Colaborar De manera Este A través De las experiencias Y de las gestiones Cómo solventar Varias situaciones Que viven En algunos planteles ¿Cómo ve aquí En Los directivos Del CEDES? Es un equipo De trabajo Próspero Con muchas Actividades Ayer Estábamos viendo La identidad Que tenían Los estudiantes Con su equipo Con su plantel Y eso es muy grato Hacer Que los estudiantes Sientan Sientan Que pertenecen A un A una institución Con un gran alcance La DGT Es el subsistema De bachillerato Más grande Del país Uno de cada Cinco estudiantes Del país Pertenece A los CEDES Y CEDES Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Debido a que El próximo 25 de noviembre Es considerado El día internacional De la eliminación De la violencia Contra la mujer El Servicio Nacional del Empleo Organizará Una feria Del empleo Dirigida Para mujeres Está prevista El próximo 1 de diciembre La coordinadora Del Servicio Nacional del Empleo Larisa Montiel Luis Informó que El próximo Jueves 1 de diciembre Se realizará En la pirámide Del sol Una feria Del empleo Exclusivamente Para mujeres Indicó que En el marco De la conmemoración Del Día Internacional De la eliminación De la violencia Contra la mujer El próximo 25 de noviembre El municipio Ha decidido Llevar a cabo Varios eventos Entre ellos Este reclutamiento Comentó que La dependencia Está trabajando De manera coordinada Con las 14 Empresas De la localidad Que estarían participando Ofertando Sus vacantes Todas ellas Con la perspectiva De género Montiel Luis Estableció Que por el momento Se sigue haciendo El sondeo De cuantas vacantes Se habrán de ofertar En la feria Empleos Enfocados A las capacidades Y aptitudes De la mujer Está ya convocada Una feria Del empleo Para especialmente Para mujeres Esto pues En el mes de noviembre Es el mes De la lucha Contra la violencia Contra las mujeres O sobre la violencia Contra las mujeres Y en torno a ello Bueno pues El municipio está Preparando diversos eventos Uno de ellos Que estamos Que nos ha invitado Para coordinar De manera conjunta Y va a hacer Esta feria Del empleo En la pirámide Del sol El día 30 De noviembre Entonces bueno Pues ahí tendremos A diferentes Empresas Se estima Por lo menos 14 empresas Que puedan estar Participando Con diferentes Con diferentes vacantes Pero todas ellas Con un enfoque O con una perspectiva De género Para apoyar A las mujeres Que bueno pues Por la situación Que sea Estén buscando Una oportunidad De empleo Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 12 minutos Para las 9 de la mañana El próximo 1 de enero Entrará en vigor La nueva reforma En materia laboral Que implica Un aumento En el número De días de vacaciones Para los trabajadores Esto ha generado Algunas reacciones Y también Opiniones Reacciones En el sector patronal Y también Opiniones Por parte De especialistas En materia laboral Es el caso Del abogado Tadeo Vargas Pérez Él habla sobre Cuáles serán Las implicaciones En esta modificación En los días De vacaciones El incremento De días de vacaciones Que entrará En vigor A partir del próximo año Si representará Un ligero aumento En el costo De las nóminas Sin embargo El golpe fuerte Económicamente hablando Será al momento De pagarlas Así lo declaró El abogado laboral Tadeo Vargas Quien dijo Que ello Se refleja Dentro de la tabla De distribución De vacaciones Por lo que A más días de descanso Aumenta La erogación Del patrón Pero solo En ese caso Indicó Que el otro renglón En donde se considera Un leve ajuste salarial Es en el tema De la prima De antigüedad La cual se considera Como parte Del salario Base del trabajador Agregó Que las empresas Deben de prepararse En los cálculos financieros Que ello representará Ya que la norma Entrará en vigor A partir del próximo 1 de enero Del 2023 Si genera un incremento O una carga Económica Para el patrón Evidentemente ¿Por qué? Porque dentro De la tabla De distribución De días de vacaciones Se aumenta Al momento De haber un aumento De días Valga la redundancia Hay un incremento En la erogación Económica Que hace el patrón Respecto del salario Pudiera ser También considerado Tal vez En el tema Del seguro social Porque la prima De antigüedad Se considera Como parte Del salario Base de cotización Pues puede haber Tal vez Un aumento En ese sentido Pero la erogación Fuerte Económicamente Hablando Para el patrón Pues va a ser Al momento De pagar Esa prima Vacacional Completa Al momento De pagar Esos días De vacaciones Que son Descansos Trabajados Es donde Se va a representar El incremento Real para el patrón Cosa que deben De ir proyectando Ya ¿Por qué? Porque falta Nada más La aprobación En pleno De la Cámara De Diputados Para que Ahora sí Que tome Total forma La modificación A la tabla De vacaciones Que ya está Dentro de los transitorios Que va a ser aplicable A partir del 1 de enero Del 2023 Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En más del sector Laboral O empresarial Las maquiladoras En piedras negras No prevén Que vayan a tener Paros técnicos Ante la falta De insumos O materias primas Esta información De acuerdo A lo que declaró El presidente Del consejo De la industria Maquiladora Y manufacturera Gustavo Gutiérrez García Aunque el secretario General de la Confederación De Trabajadores De México En Coahuila Tereso Medina Advirtió Que los paros técnicos Rondan nuevamente En la industria Automotriz De la entidad Las maquiladoras De la localidad Dedicadas a este ramo Están trabajando De manera normal Así lo declaró El presidente De la industria Mexicana De exportación Gustavo Gutiérrez García Quien dijo Que por el momento No se reporta Falta de materia prima Para sus procesos De producción Que es lo que Provocaría El paro De labores Señaló Que el año Pasado Esta fue Una medida Muy recurrente En las empresas Del giro Debido Precisamente A la falta De componentes Lo que incluso Detuvo La producción De autos A nivel mundial Gutiérrez García Argumentó Que ante ello Es importante Analizar Contar con Un centro De distribución De componentes Más cercanos Y con ello Evitar afectaciones Por el tema De la globalización Déjame decirte No tengo ningún Dato al respecto De algún paro técnico De parte de alguna De las empresas Aquí en la región Norte Por el momento Trabajan De manera normal Se está trabajando De manera normal Como te digo La información No me ha sido Dada de lo contrario Están trabajando En horarios normales Cumpliendo con sus Procesos de producción Con toda su materia Prima que requieren Así es Si se tiene La materia prima Se va a seguir Trabajando Hora normal ¿Hace cuánto Se presentaron Algunos palos En algunas maquiladoras? Se puede decir Que el año pasado Este sí hubo Varios Este Y cada uno Fue Acordándose Con su propio Sindicato Para que no hubiera Ningún mal entendido En el tema De Obviamente Estar al pendiente Por cualquier situación Que se pueda informar Sobre todo La falta de materia prima Ah sí Ahí estás viendo Que dependemos Ahora de la globalización Como le llaman Entonces sí es muy importante Estar al alba En cuanto a tus suministros Por eso también Ya se está pensando mucho En tener cadenas De suministros Near Shoring Que le llaman Ahora sí Más cerquita De Tus procesos productivos Para evitar Este tipo de situaciones Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 de la mañana Con 54 minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros En Telezócalo Matutino Antes de despedirnos Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos un día Completamente soleado Despejado Pero muy frío La máxima será 16 grados Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora Del noroeste Por la noche Se puede esperar La mínima De tan solo 5 grados El cielo despejado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 10 kilómetros Por hora Ya en estos momentos Nos encontramos A 15% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 11 kilómetros Por hora Del norte Y la temperatura actual En los 10 grados Así que si usted No ha salido Y planea salir Por favor Abríguese bien Hasta aquí La información del pronóstico Música del tiempo Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes De tu mañana Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Faltan 5 minutos Para las 9 de la mañana Antes de despedirnos Damos lectura Rápidamente A un mensaje Es importante Y le vamos a decir Por qué Buenos días Si el puente 2 Estará cerrado ¿Cómo es posible Que hagan arreglos En el puente 1? Así que solo está funcionando Una caseta de cobro En el puente número 1 De lado mexicano Aquí le vamos a hacer Una precisión La respuesta sería No porque El puente número 1 Cuenta con 3 carriles Ayer platicábamos Con Jesús Gerardo Rodríguez Gómez Administrador del puente 1 Y nos explicaba Que efectivamente Hay trabajos de reparación O mantenimiento Por el carril número 1 Es decir Que las personas Que ingresen Al puente Por la calle Matamoros Podrán incorporarse Al carril número 3 Y quienes vengan De la calle Hidalgo Lo harán por el carril Número 2 Así que estarán habilitados Dos carriles Esto impedirá En teoría Que se haga Un cuello de botella Como ocurre normalmente Cuando operan Los tres carriles Para que lo tome En cuenta Y ojalá Y pueda fluir Rápido El tráfico vehicular Y no se haga Tanto congestionamiento Hay que considerar Que será la carga De dos puentes internacionales Con esto finalizamos Y agradecemos Que nos hayan Acompañado A lo largo De este espacio informativo Les recordamos Que hay más noticias En punto de las 2 de la tarde Que pasen una Excelente mañana Zócalo Piedras Negras Presentó Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Sекortuno Gracias por ver el video.